Llegando Me enamoró y se apoderó de mí Su beso me hicieron gozar mucho miedo y hoy sí Me colocó entre la espalda y la pared En ella creía, le daba mi vida, yo le tenía fe Y ya no queda nada, que yo con tu amor solo fue cierto Lo que tú me dices fue mucho desierto Y ya no queda nada de nada, y ya no queda nada Yo confía en ti, tú no creías, lo que tú me dices no decía Y ya no queda nada de nada, no Me ilusionó y su mano puse en mí, sí Su beso me hicieron gozar mucho miedo y hoy sí Y ya no queda nada, que yo con tu amor solo fue cierto Lo que tú me dices fue mucho desierto Y ya no queda nada de nada, y ya no queda nada Yo confía en ti, tú no creías, lo que tú me dices no decía Y ya no queda nada de nada, y ya no queda nada Yo confía en ti, tú no creías, lo que tú me dices no decía Yo confía en ti, tú no creías, lo que tú me dices no decía Y ya no queda nada de nada, y ya no queda nada de nada Yo confía en ti, tú no creías, lo que tú me dices no decía Y no hay más nada, pa' que lo que se anda a la madrugada Mando, buena vida, ya no me llame, ya no me busque No me molese pa' mí, yo sigo aquí con ese amigo Y no hay más nada, vamos pa' Buena chato, se ve, mano pa' arriba, duele a un go Mano pa' arriba, palma que se sienta Bueno mira, ya no te quiero, no te quiero, no te quiero No, 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 no Toma, Darío, no Con su peinado nuevo Es sensible, va Y ahora que no estás sola, ma' quiere volver atrás Las cosas que tú hiciste se me olvidaron Ya porque tú eres una, no tienes perdón Aprovecho este momento pa' decirte mi canción Que no hay sentimientos ni menos corazón Eso es lo que yo pienso y no tienes solución Nena, coge otro camino pa' ver que te toca Que en esta vida loca a mí me toca el trasero Me quedo sin ti, prefiero morir Hay gente que tú, te desees a mí Me quedo sin ti Y ya no queda nada Me quedo sin ti Y si yo me quedo sin ti Me quedo morir Ahí yo me voy a morir Tienes el ensamblino, hay maná Pa' que los use andan a la madrugá Vamos, vamos a decir Me quedo sin ti Vamos, acá Ya lo sabes Reviro Bueno, mira, te lo repito pa' que apretas Mano pa' río, duele mucho Mano pa' río, sí Te lo repito otra vez Ya no te quiero por mí Ya no te quiero a mi lado Marío, flujo Ah, escucha bien Mira Y se supone que estuvieras hoy llorándote Pero no, estoy gozando con el sempre otra vez Ya no busqué más excusas porque a ti ya te olvidé Ya no mandé más cartita, madre, olvídate Que lo tuyo y lo mío fue un periódico de ayer A ti te pasó como le pasó a Yare Llorando, sufriendo Buscando a mí con los muchachos de en la placa y la calló otra vez Me quedo sin ti Me fui a morir No tú sabes Ya no te quiero, eres tú a mí Me quedo sin ti Ya no queda nada Nada de nada Me quedo sin ti Contigo no quiero nada Me quedo morir Me quedo sin ti Me quedo sin ti Me quedo sin ti No quiero nada Me quedas pasada No quiero nada Y ya no quedará Que yo con tu amor solo voy a ser de tu Lo que tú me dices fue mucho respeto Y ya no queda nada de nada Y ya no quedará Yo confía en ti y no lo creía Lo que tú me dices fue mucho respeto Y ya no quedará Y ya no queda nada de nada No, 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 no ¡Ese es el hombre! ¡Ese es el hombre! ¡Y no hay más tarde! ¡Vamos!